Yai, yai, los dois hombres Falsa, mujer, gata No digas que te quiero, mujer Ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego, mi bien Más tarde, me arrepentí Y cuando yo en la calle miré Tu cuerpo, tu al divina mujer Al ver tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor te entregué Pensaba llevarte de blanco al altar Si eres un desborde de la humanidad No esperas que te busquen, mujer Ya no vale la pena tu amor Dirá que tú has dejado en mi ser Tristeza para mi dolor Ay, ay, mujer Mala Como fuiste tan ingrata Pero todo lo que se hace, se paga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!